¿Qué quiere decir? Lo ponemos aleatoria, le subo y baja, porque está directamente... ¿Qué quiere decir? Que Hasidut, al revés, hace que lo que parece la Kabbalah como algo o algo abstracto, no, nada que ver, la Kabbalah está hablando para los seres humanos. Yo tengo un pariente, que no voy a dar nombre, obvio, que es una persona muy entendida en Kabbalah. Él en Argentina es una de las personas que más Kabbalah saben, y él enseña clases de Kabbalah a 7, 8 rabinos, rabinos de primera línea en Argentina, y estudian a ocultas en la Yishivá desterrado, un día a la semana a la noche, y estudian, entran ahí, ni saben que estudian, ni salen, bueno. Cuando una vez, con esta pariente mía, empecé a hablar temas de Hasidut, le dije, mirá, estoy en el camino de Hasidut, estamos descubriendo cosas nuevas, estamos viendo cómo todos estos conceptos de Kabbalah, que aparentemente parecen ser abstractos, tienen que ver con la realidad, él se empezó a interiorizar, empezó a meterse en Hasidut, y después de un tiempo, me dice Eliezer, me cayó el copelo. ¿Cuál fue la...? Me dice, Kabbalah habla del cielo, habla de ángeles, habla de Dios. Hasidut te enseña a ver cómo la Kabbalah está hablando de vos. Y cada uno de los detalles de la Kabbalah, cuando habla de la Sefirot, cuando habla de los ángeles, cuando habla de los mundos, está hablando de vos. Te está dando una... ¿Cómo se dice? Una enseñanza. Una indicación concreta para cómo relacionarte con los demás en la vida y cómo relacionarte con Hashem a vos. No está hablando de cosas abstractas. Hasidut es unir las dos. ¿Está bien? Entonces, por eso, en cada una de estas, cuando Hasidut aparece, nos enseña a cómo interactuar entre todas estas y qué cosa concreta te da la vida. Hay muchas hijos del Rebe que analizan historias de la Gemara donde decís, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Y de esa anécdota tan abstracta que me da mala cuenta, el Rebe te muestra cómo Hasidut te está abriendo los ojos a que puedas descifrarla y conectarla con tu vida real. La pregunta es, de ser tan fantástico y tan espectacular, entonces, ¿qué pasó con los antepasados? Los que estaban ante Val Shenton no tenían esto. No tenían estas herramientas, pero estudiaban Kabbalah algo angelical, algo divino, algo espiritual. Estudiaban Peshat totalmente literal y no veían la conexión entre el Peshat y el Sol. ¿Qué pasó con todas esas generaciones? ¿Qué sucedió? Y ahora empieza el Shiver. Una vez que entendemos que se trata Hasidut, vamos a ver qué pasó con tantas generaciones que no lo tenían y de qué forma esto llega y por qué llegan a esta generación. El mundo, todo el jueguito del mundo, vamos a decir, todo lo que va pasando a lo largo de la historia, es totalmente una lucha entre ocultamiento y revelación. Todo, todo lo que sucede desde que Dios creó el mundo es un jueguito, vamos a decir, es un tira y afloje entre revelación y ocultamiento. Y esto pasa en todos los órdenes de la vida. Esto es lo que tenéis que tener bien, bien en claro. En tu vida personal, en tu vida social, en tu vida comunitaria, la vida es una constante de revelación-ocultamiento. Revelación-ocultamiento. ¿Por qué? ¿Sabes a qué me refiero revelación y ocultamiento? En palabras más comprensibles, alegría y tristeza, o felicidad y angustia, o todo espectacular y bajón, como lo quieran llamar. De esto se trata toda la vida. Vamos a ver por qué es así. ¿Por qué toda la vida es alegría, tristeza, felicidad, angustia? ¿Por qué es así? Les voy a contar un poco cómo es que existe lo que nosotros vemos, percibimos, cómo existimos nosotros, y en base a eso vamos a entender por qué toda la vida es así. ¿Qué es esto? Vamos a dar una definición a esto. ¿Qué es? Un base. Otra definición. Vidrio. ¿Me ven? Los cristales, no sé dónde. Otra definición. Objeto. Otra definición. Recipiente. Recipiente. Vale. Medio para que Elías nos vuelva locos con esta pregunta. Es un medio para... Pero, en fin, ninguna de ustedes, ni yo dije realmente lo que es. ¿Saben lo que es esto? Creación de Ayem. ¿Eh? Creación de Ayem, un poco más, tampoco esa es la verdad. Esto es divinidad. ¿Saben lo que es divinidad? Esto es parte de Ayem. Como esto es parte de Ayem, como esto es parte de Ayem, como esto es parte de Ayem. ¿Cómo es parte de Ayem? A ver me lo explican. ¿Qué Ayem es en esto? ¿Te comes un pedazo de Ayem? Aparte de Ayem se come a sí mismo, porque yo soy parte de Ayem. ¿Pan con pan? ¿Qué es esto? Entonces vamos a tratar de decirlo en breve, porque estas clases las dimos otros años, los domingos durante 3-4 horas y ahora tenemos que decirlo todo en un ratito. Dios es la totalidad de todo lo que hay. No hay otra cosa en el mundo que no sea Dios. Ayem Mehad, que decimos en el Shema, quiere decir que Ayem es lo único, no que Ayem es uno solo, que hay un Dios y no hay dos Dioses. Que Ayem es lo único que existe. El tema es que Ayem en su esencia, en su, vamos a decir, en su máxima manifestación, no existe el espacio y el tiempo, no existe la multiplicidad, no existe nada que se pueda medir en un principio y en un fin. Entonces Dios, escuchen esto porque esto va a ser la llave para entender todo lo que vamos a ver después. Dios hizo un tzimtzum, ¿saben lo que es tzimtzum? Acá estaba la luz. Contracción. Ahora vamos a ver. Acá estaba la luz infinita de Ayem y tuvo que hacer acá un tzimtzum, una barrera para que no pase toda esa luz de Dios. Porque vieron como el sol y la capa de ozono, cerrando la distancia, si no está la capa de ozono, no existimos, entonces no ilumina nada, se desintegra todo. La presencia de Ayem, la luz de Ayem, la presencia ni el tiempo, ni las inundaciones, ni las distintas especies, porque Dios es la unidad absoluta, no hay distintas cosas. Dios hizo un tzimtzum, una contracción, como dijo acá, que la luz de Ayem no se manifieste de una forma tan libre y después de apoquitito hizo que aparezca una línea muy finita y de esa línea finita, de ese rayo de luz, pasa a existir todo lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque Ayem como que filtró, filtró la energía de él y para abajo bajó la mínima energía que necesitan las cosas para que existan el mundo. Y ya vamos a ver en la creación, Ayem fue por orden. Primero creó la materia inanimada, que es el inerte, el agua, la tierra, ¿está bien? Después el mineral, después el vegetal, después creó al animal y después creó al ser humano, que es la materia no nada más animada, sino la materia inteligente, que es el ser humano. ¿Se entiende? Ahora, en todo este desarrollo, primero que había totalmente, nada, como Ayem creó el mundo, era totalmente todo desordenado, no había vida en la tierra. Y después Ayem fue desarrollando, javiajón, ¿no? Se dice la palabra evolución, ¿no? Ayem fue llevando al mundo una evolución a que produzca y la persona nazca y la tierra salga del ser humano. Pero, y esa es una pregunta, ¿toda la tumbada, todo lo que hay en el mundo, todo Ayem lo desarrolló absolutamente él, y lo sigue desarrollando y lo va a desarrollar hasta el momento que Ayem elimine la tumbada del mundo. Todo. No hay nada en el mundo, no estoy creado por Dios, por ende nada pueda atentar a la Torá, porque todo, la tumbada que existe, todo, absolutamente todo, no hay nada, fuera de Dios. Nada más que en Ayem nosotros no entendemos cómo existe el concepto que Uyé y Tumá, pero Dios no es Kadosh. Nosotros le decimos Kadosh a un atributo, pero él esencialmente está más allá de todo lo que pueda dar una definición. La pregunta que vamos a tener es un tema para desarrollar una clase de jazilta entera. Pero en concreto, nada que hay en el mundo está desvinculado de Dios. Nada. Absolutamente nada. El tesoro trae ejemplos muy bravos para explicar cómo la Tumá es un objeto que Ayem crea. ¿Está bien? Bueno. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el mundo se va desarrollando en base a qué? A que Dios va sacando un poquitito este Tzim Tzum de alguna forma. ¿Por qué? Porque al principio lo que aparecía era algo que no tenía vitalidad. Después apareció algo con un poco más de energía. Después, como que el Tzim Tzum, la contracción esta que Ayem frena esa luz infinita, se va de a poco diluyendo. ¿Por qué se va diluyendo? Porque cada vez el receptor va tomando más fuerza y puede tomar más intensidad. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a ustedes la última clase, o una clase muy profunda de matemáticas puras, creo de que ninguna de las que están acá sentadas va a entender de qué hablo. Si empiezan a hacer la carrera y de a poco van entrando a ese mundo, después van a poder entender de qué se trata. Van moldeando. El mundo se va capacitando para percibir la luz infinita de Ayem. ¿Cuándo esta luz infinita va a lograr liberarse en absoluto? Cuando venga Mashiach. Ahí va a ser la expresión de Ayem abierta, la luz de Ayem palpable. Pero hasta que llegue a la etapa de Mashiach, vamos de a poquitito liberando esta luz, liberando esta luz. ¿Pero qué sucede? Para que esta luz no nos atropelle a la noche tiene que haber revelación o ocultamiento. Revelación, da poquitito, da poquitito, da poquitito, tiene que ir revelándose. ¿Está bien? Como por ejemplo Joy. El domingo va a hacer una parrilla como un asado, y ajeno cuando ella nació, más que leche no podría tomar. Y tampoco se va desarrollando el estómago y después termina comiendo una tira de asado. Ahora, esto me vas a abordar a mi abuela, buenas noches, que le da a mi hijita, era chiquita, tenía un año, y le da de comer el amabude de Shabbat, el chulo. Le decía, no, pero abuela, no puede comer, no, no. Se tiene que ir desarrollando el estómago del chico, no sé, no las abuelas que dan cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que el mundo está preparado para esta revelación, pero hay que ir poniendo al mundo fértil. Hay que ir preparando al mundo. Y vamos a ver cómo a lo largo de la historia fue revelándose la presencia de Hashem, hasta lograr este nivel de revelación de Hashem que hay hoy en el mundo, a nivel conciencia, que antes no había. Es verdad. Antes del Baal Shem Tov la gente no tenía este nivel de conciencia de revelación de Hashem. Ah, pero como todos los te dicen que las generaciones van bajando. Mentira. Para Hasidut las generaciones van subiendo. Si bien las personas tenemos más debilidades y tenemos más dificultades en servir Hashem, pero el nivel de revelación que hay de Hashem en el mundo, a nivel conciencia, es superior al que había antes sin duda. Esta es una de las grandes diferencias entre Hasidut y no Hasidut. Que para Hasidut el mundo cada vez está evolucionando a pasos agigantados. ¿Quién fue el primero que empezó a hablar de Dios? Abraham Abiru. Antes de Abraham no se sabía del todo que había una Hashem. A nosotros nos cuesta entender una cosa así. Pero para entender es como una persona que nunca en la vida nació sorda. No sabe lo que es un sonido. Si después se descubre que puede oír algo, no pueden abrirle el oído en un segundo porque el hombre pasa a enloquecer, los ruidos lo vuelven locos, está acostumbrado al silencio absoluto. Tienes que ir de a poco. Y vos decís, pero ¿cómo antes no sabías lo que era el sonido? No, no me imaginaba de qué se trataba el sonido, te va a decir. Hoy en día decimos, ¿cómo? La gente que era tonta pensaba que había diez dioses y entre ellos, ¿qué era? Se peleaban entre ellos y cómo se pusieron de acuerdo y... Pero eso porque nosotros ya entendemos que tiene que haber un Dios. Antes de Abraham Abiru la gente no entendía que había un Dios. Hablan de poderes, astros, cosas raras. Pero un Dios, alguien que trasciende totalmente la materia, el espacio y el tiempo, no entendían de qué se trataba. Vino Abraham Abiru y dijo, no, hay un creador. Hay alguien que es el poder, la energía de todo lo que hay. Esa fue la primera revelación. Después, y acabó Abinu. ¿Cuántas pruebas tuvo él para llegar a formar la familia de todas las perayotas que venimos estudiando? Las clases de los jueves, por favor. Todo lo que hay en la revelación de que cada uno fue luchando para formar el pueblo de Israel. Y las clases explicamos de que el pueblo de Israel tenía que nacer desde la dificultad, no de las personas tzadikim. ¿Se acuerdan? Los hijos de Lea. Y después, los yudim van a Egipto. En Egipto están subyugados. Casa Yem los libera nuevamente. Se libera mal al desierto. En el desierto todo fácil. Caía al man, pero se mataban a trompadas todos los días. ¿Por qué? Cada vez que acampaban, está escrito que discutían. A menos cuando acamparon para recibir la Torah, sino cada vez que acampaban había problemas. Y después cuando tenían que ir a Erech Israel, Israel a Yem se las entregó así, se las regaló. O tuvieron que hacer guerra contra siete naciones. Tuvieron que luchar. Cada una de las etapas de Am Israel fue una lucha. Y sigue siendo una lucha. Entraron a Erech Israel y ¿qué pasó? Primero de Tamigdash. ¿Funcionó todo bien? Tampoco funcionó todo bien. Se destruyó. Segundo de Tamigdash. Se vuelve a destruir. Vivimos en Nalut nuevamente. Es una constante revelación-ocultamiento. Revelación-ocultamiento. Y la pregunta es, bueno, pero el Tamigdash se destruyó, ya sé, mil... ¿Hace cuántos años se destruyó Tamigdash? ¿Más de 1800? Seguro. Hace más de 1800 años se destruyó Tamigdash. ¿Y qué revelación hay? Al revés. El Galut cada vez está siendo cada vez más oscuro. Y ahí viene el regalo que ayer nos dio, que es Hasidut. En ese momento donde estaba el ocultamiento creciendo cada vez más, y el pueblo de Israel estaba casi en un estado de desmayo espiritual, aparece el Bar Shem Tov y dice, señores, el Yehudí Pashut, el Yehudí Simple, puede en varios órdenes, en varios factores, ser superior al Tzadik, el Yehudí Simple, que no sabe mucho, el E.T.I.L.I.P. empezó el Bar Shem Tov a explicar qué es Abad Israel en serio, no mentira. No somos todos delicaditos, todas personas finas, pero no me toques el Kabod y todo eso. El Abad Israel verdadero. El Bar Shem Tov empezó a enseñar qué es Tefilá en serio. No leer el libro y rezar y fijarme que tiene puesto al lado o el el Hassan qué lindo que canta, ¿no? Tefilá de en serio. Hacer y te ponen útil conectarme con Tefilá. Bar Shem Tov vino y enseñó que es alegría verdadera. Como dijimos antes, en una alegría donde yo te respeto y no me respetas. Alegría de en serio. Llevé a mi hijo para el que vivencie que es Yutet Kislev en la Yishiva. Sería algo muy interesante, yo podría conseguir un video y tener algún día saca por Tzadik, no lo puedo llevar. Pero lo que es Yutet Kislev en la Yishiva, lo que es una alegría verdadera cuando Hasidim se alegran por algo, no es bailar y burlarse y empujarse uno arriba del otro. La alegría verdadera que se puede palpar cuando Hasidim se alegran es algo que no tiene límites. Llevé a mi hijo, me dice, pa, pero no entiendo, me dice, la mesa, la silla están todos contentos acá adentro, los muebles, los libros, porque es una alegría donde todos festejan. Digo, ¿por qué me decís la silla de la mesa? Me dice, por un momento se pararon todos arriba de la silla bailar. Y no miraban para los costados. Y en otro momento se pararon todos arriba de la mesa e iban de un lado a otro bailando y saltando. Y la alegría que no tenía fronteras. El Hasidim cuando hace algo se conecta, como dijimos antes, esencialmente a las cosas. La alegría es lo que es esencialmente la alegría. La tefilá como es esencialmente la tefilá. Y la Torá, específicamente la Torá, ¿cuál es la esencia de la Torá? Y la esencia de la Torá en los secretos, la parte oculta, lo que te enseña que hay adentro tuyo, que hay en el mundo, que es la Neshama. Y para aclarar un poco más, voy a mostrar acá en el Pshad Remez de Lashizod algo que está interpretado por Hasidim. En la Kabbalah no puede estar interpretado esto, porque es algo que habla sobre la Kabbalah. El Hasidut explica sobre esto. Quien quiere ver más al respecto puede entrar a la página de Rob Ginsburg en internet, se llama dimensiones.org o algo así. Y Rob Ginsburg explica, hay una página en español, otra en hebreo, pueden buscar todo el material. Y explica lo siguiente. ¿No es orígena? ¿Lo que es? No, dimensiones. Si tiene otra en hebreo no lo conozco. No, Galenai se llama la página, pero Galenai y dimensiones de Rob Ginsburg. ¿Qué es el pardés? Nosotros sabemos que la Neshama tiene cinco partes, ¿conocen eso? Jamse, por las dudas. Cinco partes tienen la Neshama. Pshad, Nefesh, Ruach, Neshama, Jaya y Ejira. Lo digo rápido. La parte de la Neshama que tiene que ver con la acción, la parte de la Neshama que tiene que ver con la palabra, las emociones, la parte de la Neshama que tiene que ver con el entendimiento, la parte de la Neshama que tiene que ver con la intuición, ¿está bien? Lo que es más abstracto, y la quinta parte que es la esencia del alma del Ibiri, que está unida con Dios, que no tiene expresión. Estas cuatro partes de la Torah están totalmente vinculadas con los niveles de la Neshama. El Pshad, la parte literal y la parte activa, la Torah dice hacer esto, hacer otro, eso tiene que ver con el Nefesh de la persona, el alma que tiene que ver con la acción, la parte del alma que está conectada con lo concreto. Cuando vas a ir al Remez, la parte que está insinuada tiene que ver más con el sentimiento, ¿por qué? Porque es donde vos interpretás, no interpretación de tu lógica, descubrí lo que está insinuado en la Torah. Y ahí cada haham, según su visión, descifraba lo que está insinuado en la Torah, que es por intermedio de la palabra, por intermedio de la percepción sentimental de cada haham. Después viene, este es el Ruach. Después viene el Neyamán, la parte de la Neyamán que está conectada con el pensamiento. Ahí sí es tu interpretación, tu pensamiento como que descubre la Torah, los Hirushim de la Torah, todo lo que se fue expandiendo la Torah a lo largo de las generaciones. Después viene la parte de la Haya, que es la parte intuitiva, donde Tzadikim con Ruach HaKodesh pudieron descifrar la parte de la Kabbalah. Y la quinta parte de la Neyamán, que se llama la Ilejida, que es la parte que está unida con Dios, esa parte se revela a través del Hasidut. Vos cuando estudias Hasidut, vas a desarrollar algo en vos que no lo puedes explicar, que en la parte tuya está conectada con Dios, que te va a mostrar en cada una de todas estas, cuál es el origen de todo y cómo se relaciona y se conecta una con la otra. Quiere decir que sin Hasidut, no es que te falta una parte de la Torah. No entendiste nada. ¿Cómo no entendiste nada? Muy feo lo que estoy diciendo. No entendiste de qué se trata. Sabes que la Kabbalah está en la de ángeles. Sabes que Dios te pide Shabbat. Y sabes mucho del judaísmo. Pero no sabes el origen, el sentido. ¿Hacia dónde va? Hasidut fue el que trajo al mundo toda la luz de Mashiach. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo el Mashiach? Cuando el Bar Shemtov subió al Yamai, ¿qué le dijo el Mashiach? Le preguntó el Bar Shemtov, y Señor, ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a bajar a la tierra? El Arroyo Yanalba, el Shemtov se debó, se conectó con Mashiach. ¿Qué le dijo Mashiach? Cuando tus enseñanzas salgan afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte oculta de la Torah estaba, de alguna forma, encapsulada. Porque nadie hablaba del Kabbalah. Nadie hablaba de Sod. Generaciones anteriores, ¿quién hablaba de Sod y de Kabbalah? Personas iluminadas. Lo demás nadie sabía de qué se trataba. El Bar Shemtov era el que iba a hacer que salga el secreto de la Torah afuera, y ahí la gente iba a tener la herramienta para recibir el Mashiach. Por eso, dice en libros de Sod, en el Zohar mismo dice, con este libro van a salir los Yehudim del Galut, de Rahamim. El Rahamim es sin guerras, sin asustos, sin tsunamis, sin todas esas pavadas que hablan. Ya pasaron, lo hablamos muchas veces, ya pasaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Se nota que hace mucho no venís. Estoy hace seis meses hablando del tema. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que preparar al mundo para Mashiach, preparar al mundo para que la luz de Hashem se pueda revelar tal cual como es, hace falta que nosotros, con las herramientas del Hasidut, desarrollemos todo eso en el mundo. Y de eso se trata la liberación del Alter Rebe. Porque habló un montón de Hasidut y quedan cinco minutos y tengo que hablar del Alter Rebe. El Alter Rebe fue preso. ¿Por qué fue preso el Alter Rebe? Físicamente, lógicamente. ¿Cuál era la explicación? Alumnos del Galón de Vilna, que estaban en contra de el Baratania, ustedes saben que era mucho más jovencito el Baratania que el Galón de Vilna, iban y contaban cosas al Galón falsas. El Galón está mencionado en Hasidut muchas veces, lo aclaro por las dudas. Está totalmente, para Hasidut al Galón se lo respeta, como una persona sagrada, ¿no? No se habla nada en contra del Hasidut y Yalón. Alumnos de él que tenían bronca y envidia, algunos, no todos, Hasidut y Yalón, empezaron a hablar mal del Balje, del Alter Rebe. ¿Sabes lo que le decían? Decían, por ejemplo, que el Alter Rebe comía en Tishabeam. Y la verdad, porque el Tishabeam es Yerushabat. Y él me fue una vez y le dijeron, lo vimos bailando con una mujer. Y él estaba bailando con su nietita, tenía una bebita así alzada. Decían cosas, transversaban cosas, ¿para qué? ¿Por qué? Porque mismo del Shamaim, no era tan sencillo que lo que estaba haciendo el Baal Atanya, que era agarrar todo lo del Baal Shento y escribir y difundir, el Tanya que escribió y todo, estas revelaciones sean, vamos a decir, vehículos de cualquiera. ¿Por qué? Porque si esto llegaba a ser vehículos de cualquiera y todos van a saber Hasidut, el Yetzlar Alatumá tiene poca forma de luchar contra el Yehudí. El Yehudí, ¿qué le vas a decir? A ver, ¿cómo nos tienta el Yetzlará en nuestra generación? ¿Con tecnología? ¿Y qué problema hay? ¿La tecnología para enseñar Hasidut? ¿Con qué te tienta la tecnología? ¿Con modernismo? ¿Qué problema hay? Si sos un judío moderno, medio javandrish, pero estás con pila. ¿Con qué te tienta el judaísmo, el Yetzlará? ¿Con libertinaje? Abrir la cabeza, según Hasidut, cuestioná, preguntá todo, porque tiene las respuestas para todo. El antídoto, la fuerza que tiene Hasidut, va contra viento y marea. No hay algo que pueda atacar al Yehudí y derrumbarlo si está conectado con Hasidut. Ni el modernismo, ni la tecnología, nada. ¿Por qué? Porque cuando la esencia está conectada, todo lo demás es pavada. Cuando uno no está muy seguro, se asusta de la tecnología, se asusta del modernismo, se asusta de la calle, se encierra, y dice, la yeshiva es el único lugar donde se puede respirar judaísmo. La calle es lo peor que hay. Vino el balyento y dijo, no, salí a la calle, conquistá el mundo, trabajando, conocé a Yem y conéctate con él en donde estás. Entonces, la tumba, no quería que esto se desarrolle y salga afuera. Entonces hizo mucha lucha, muchos desafíos. Le puso a la keduya para que no salga. Y el balyento va preso y cuando va preso, viene a la cárcel, el balyento, y el maile de Mesench y lo viene a visitar. Entonces, el alter rebe le pregunta, ¿por qué en el Shammai permitieron que me pongan preso? Porque físicamente estas personas que estaban en contra denunciaron al gobierno ruso que el Baha Latania pasaba plata a Israel y era el gobierno turco, estaba contra Rusia. ¿Está bien? Eran acusaciones falsas, pero él preguntó ¿por qué en el Shammai permitieron? Entonces le dijeron, no, pues vos revelaste muchos secretos de la Torah. Y esto... Entonces le dijo, bueno, entonces tengo que dejar. Le dijo, no, no, ahora que empezaste tenés que con más intensidad seguir enseñando Hasidut y a partir de ese momento el Baha Latania empezó a enseñar Hasidut mucho más cuando se liberó milagrosamente. Pero, ¿qué es Yutet Isilu? ¿Qué es esta fecha? Esta fecha es lo que nos enseña un mensaje muy, muy claro. La luz de Allem va a salir y las dificultades van a existir siempre hasta que venga Mashiach. Entendés que la dificultad es parte integral del proyecto. Entendés que la dificultad del desafío del obstáculo es parte integral del proceso. Así como Allem creó el mundo y hizo Tzim Tzumim hizo muchas contracciones desde su luz hasta que se va revelando y cada vez el mundo va tomando conciencia de lo que es Allem Hasidut para que se desarrolle tiene el mismo desafío. Y vos en tu vida personal en tu Aguedat Hashem tenés dificultades tenés obstáculos tenés un paso para adelante veinte para atrás dieciocho para adelante y cuatro para atrás y más para adelante y la luchás y peleás de eso se trata la revelación. Nunca se puede revelar algo muy grande de un momento al otro. Si vos tenés dificultades una vez yo estaba trabajando en una institución donde había un rovino y vino un muchacho y dijo yo tengo mucho inicio tengo mucho y acelerar tengo muchos estímulos que me le dijo tenés que saber que tenés un potencial tan grande de que tiene que haber muchos obstáculos para que no se nivele de un momento al otro. Y yo se testigo que este muchacho increíblemente los logros que tuvo en su vida. a nivel espiritual era un muchacho que le costaba todo 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 tenía desafíos y luchas por donde se lo veía. Quiere decir que lo que te enseña Yudet Kislev es saber de que el proyecto de Hashem se va a concretar al 100% está en vos está en vos creerte que cuesta esto difícil esto esto no puedo viene el verano me hincha el senyud me hincha la familia me hincha la sociedad me hincha el inicio de la ley interno está en vos creértelo o está en vos decir no, no, no el obstáculo es natural tiene que existir pero es parte integral del desafío y así fue a hablar de la historia Abraham vino y se tuvo que matar con todo el mundo Jacob con Esab el pueblo de Israel para conquistar la tierra los dos Batemikdash el Galut el Baal Shemto el Alta Rebe y ellos lo que nos enseñaron es que a pesar de todo seguimos adelante y si alguno de todos estos en esta calle nos hubiese bajado los brazos hoy no estamos acá y el judaísmo no se expande como se está expandiendo hoy en día y el Rebe no manda Shlujim a todo el mundo y hace de cada Bet-Jabad un cónsul para cada Yehudí en todo el mundo si no fuera porque el Rebe a pesar de la Shoah y a pesar de todo lo que sucedió el Rebe luchó llegó a Estados Unidos y hizo de ahí un centro para que el judaísmo se desarrolle en todo el mundo entonces el mensaje claro es en la vida tenés muchos obstáculos está en vos tomar el obstáculo como un problema o decir obstáculo es parte del desafío y reírte del problema estuvo en Argentina hasta la mamá de Naftali ¿cómo se llamaba? Rahel y una de las cosas que ella dijo estuvieron todas ahí una de las cosas que ella dijo es que la gente tiene que disculparse de la forma que lleva el duelo porque tienen que llevar el duelo todos iguales y se tiene que disculpar si no lleva el duelo como los demás y si alguien se quiere tomar Hasbe Shalom el duelo como un desafío y algo positivo y vamos para adelante como que se siente en deuda con la sociedad y no es así cada uno lo asume de la forma que lo tiene que asumir todos fuimos domesticados desde que nacimos hasta hoy está en vos ver el problema como un desafío como algo positivo o ver el problema como un obstáculo y motivo para adelante el camino que nos marca el Baal Atania que nos marcaron todos los nuestros patriarcas Abraham, Mitzhakia Comos, Shea Aron, Yosef David todos tuvieron luchas en la vida es el obstáculo es parte integral del desafío así como te pones contenta en cada logro en tu vida cada obstáculo y cada vez que te sentís mal por algo que no funciona tenés que decir este sentimiento negativo es erróneo porque esta situación es parte integral del logro y si vamos a pensar así nada nos va a frenar como dije antes tecnología que problema hay usar tecnología para ayer modernismo que problema hay utilizar el modernismo y fíjate como lo podés proyectar hacia Buda Tashen y que sos super ansiosa por la ansiedad para cosas buenas cada desafío cada cosa en la vida que te toca fíjate como esto lo utilizas lo transformas en parte integral del bien y de esa forma es la forma de que la luz de Tashen se proyecte y pase a copar absolutamente todos los aspectos de la vida eso es Mashiach Mashiach es hacer que el mundo que se ve oscuro se vea clarito que vos puedas ver en la oscuridad la presencia de Tashen y de ser así no hay nada que puede bloquearnos no hay nada que puede frenarnos ¿por qué? porque cada vez que uno está cuando vamos a decir espectacular va a venir otra fiesta vino, paró y dijo lo voy a hacer sufrir y hoy en día festejamos a los yudí por eso después pasó el tiempo y apareció Amán iba a marcar la vida de los judíos la fiesta más festiva apareció en Puri Hanukkah viene dentro de poco vamos a hacer la vida imposible ya está fiesta Jabal la derba cada obstáculo en la vida en su momento la gente le costaba los líderes le dijeron no hay miedo vamos para adelante no hay problema siguen siguen no es un problema no es un problema esto espante integral de la felicidad ahora algunos esperan el momento de felicidad para decir uy si es verdad era para bien algunos son peores y de antemano dicen a ver como esto se va a transformar en bien a ver que curioso como esto tan difícil que me está pasando me va a dar la sorpresa y me va a sorprender entonces está en nosotros tomar la decisión hoy Jutek Kiesler es decir esta es la verdad te haces el malo te haces el difícil obstáculos galut lo que quieras no existe nosotros vivimos Mashiach en la hora Mashiach en liberación redención este es el título como servirles de verdad ¿sabes cómo crees poder ser libre de verdad? cuando estás convencida al 100% que el obstáculo es parte de la de la solución es parte de la liberación y de eso se trata toda la vida desafío liberación desafío liberación buenas noches no puedo alargar me gustaría estar en otra clase agustión gracias 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 Gracias.